Bien, amigas y amigos, continuamos Mercado Insta TV aquí por la pantalla de Telecanal. Como siempre, entregándoles datos realmente espectaculares para que ojalá su negocio pueda pasar al siguiente nivel. Miren, estaba revisando la aplicación Ordename, que dentro de la aplicación ustedes se pueden encontrar con algunos distribuidores, como por ejemplo la distribuora Altamira, Tachilolac, también su americana, distribuora Zapata, para los que tienen del mundo de los negocios. Está Corner también con todo el mundo de las golosinas, los dulces. Ahí está, miren qué linda la aplicación Ordename. Amigas y amigos, si tienes una botellería, almacén, bazar, kiosco o cualquier tipo de comercio, te presentamos esta aplicación Ordename, el Marketplace líder que te ayudará a digitalizar tu negocio. Ordename es la nueva herramienta de trabajo para tu negocio. Podrás hacer los pedidos para tu negocio múltiples distribuidores, como ya son los nombres, de manera simultánea y llevar tu negocio al siguiente escalón digital para competir de manera mucho más robusta. Aprovecha la promoción que tenemos para ti. Por tu primera compra, Ordename te regala 10.000 pesos de descuento en tu primera compra por pedido, sobre 50.000 que va a llegar a esta caja. Regístrate hoy y haz tu pedido en tan solo 13 clics. Disfruta este increíble beneficio y mucho más. Ordename, esta es la herramienta digital para tu negocio, que es la aplicación. Ustedes ingresan a la app de su teléfono, como la tengo yo acá abajo, le ingreso, pongo Ordename, ya usted ingresa sus datos con el root de su empresa, de su negocio, y automáticamente van a poder ver todo el catálogo. Como siempre le hago la invitación para que exploren, para que vean, a lo mejor van a encontrar algunos descuentos especiales, como por ejemplo esta canasta que viene con regalos de algunos de las distribuidoras que participan de esta aplicación, Ordename. Bien, vamos a continuar como ya se está haciendo habitual en nuestro programa. Recuerden que tenemos el patrocinio de Asov, de la Confederación de Ferias Libres. Les voy a presentar y representar a Marta Péndola, encargada de comunicaciones de Asov. Y, por cierto, que nos viene acompañada Leonor Venegas, que nos va a contar acerca de los uniformes que venden las ferias. Y mucho más, le damos un aplauso cariñoso a nuestras grandes amigas. ¿Cómo estás, Leonor? Muy bien. ¿Bien? Bien, estamos hablando de los uniformes. Voy a dejar en la caja el pedido de Ordename y vuelvo. Mire, aquí está, la sacamos acá. ¿Cómo estás, Marta? Bien, Rodrigo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aquí te trajimos novedades de las ferias libres. Eso, bien. Porque tú sabes que las ferias se encuentran de todo. Sí, las ferias se encuentran de todo y a propósito que estamos en... No sé por qué todos piensan que el año comienza en marzo. Comienza en marzo hablando de los uniformes escolares y de todo esto. Entonces, empezamos en marzo y, como bien dices tú, tenemos que ir a buscar los útiles escolares. Y las ferias libres han tenido un tremendo desarrollo, una tremenda solución para estas necesidades, ¿no, Marta? Bueno, pocos saben o se imaginan que las ferias libres es sinónimo de alimento solamente. Y no, hoy día hay artículos del hogar, perfumería y uniformes escolares. Sobre todo en esta época, iniciando el año, es muy potente el rubro de los uniformes escolares, los feriantes. Cerca de un 40% de lo que se vende en ferias libres no es alimento, no es producto alimenticio. Son productos del hogar diverso, entre los que se cuentan los uniformes escolares y lo que son útiles escolares. Entonces, aquí te traje y reporteamos en las ferias lo que son los uniformes y los útiles escolares. Sí. Desde las ferias. Es increíble, es gran punto. A propósito de lo mismo, que estamos hablando que es un sector que actúa como una resiliencia increíble, una capacidad de ir evolucionando. Está haciendo un tremendo desarrollo, profesionalizando los negocios, están incluyendo tecnología. Es la vereda que nosotros queremos transmitir acá, así que por eso es que nos encanta que nos vengan a acompañar. Y tenemos el caso de Leonor, estamos hablando de la época escolar. Leonor, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando en las ferias libres? Bueno, yo este oficio lo tengo hace 40 años, me va a perder mi voz. Mira, tranquilo, te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. Perfecto. 40 años yo tengo este oficio, ¿ya? Pero 20 me dediqué a la ropa colegial y mi pique, obviamente, febrero y marzo. Pero mi plus es que yo tengo todo el año, todo el año ropa colegial. Esa es una problemática que a uno que es papá se le presenta, está pasando José Antonio, está en la mitad del año, que nos faltó el pantalón del bucín y todo, ¿dónde lo encontré? Ahí estoy yo en Cerro Navia, en las ferias. Mira, perfecto. ¿Cómo fuiste evolucionando y fuiste acompañando? Porque yo veo que acá lo que tú estás presentando que son... Es algo de lo que yo... Sí, es algo. Evidentemente sé que es algo porque trajiste... Pero, por ejemplo, este buzo... Este es un buzo del Colegio La Alianza. Del Colegio La Alianza, pero... Y esa es la polera del buzo. Perfecto. Después está la polera del pantalón y así. ¿Y todo esto lo confeccionas tú? No, yo no. Yo tengo un taller... Que te abastece... Claro. Yo compro los insumos, ¿me entiendes? Yo pongo todo el capital y tengo una persona... Perfecto. ...con sus hijas que manejan la parte. Es súper correcto lo que hace porque la forma de llevar su negocio... De una forma que yo ayudo también. Claro, porque finalmente, claro, de pasar estás ayudando, estás contribuyendo... Pero el core, que significa el núcleo de tu negocio, está en el trabajo que tú haces en la Feria Libre, ¿cierto? En Cerro Navia. Claro, claro. ¿Ok? Entonces buscas buenos proveedores, que te chequen los servicios. Claro, y yo lo que te comentaba aquí es... Finalmente me encuentro con un producto que está, como se dice técnicamente, está customizado, que está armado, está construido para un objetivo específico que el caso del colegio... ¿Este qué colegio es? Molocay. El colegio Molocay, ¿cierto? Entonces tú ya tienes todo el desarrollo y los colores. Sí, yo tengo las matrices y todo. Mira. Hay que destacar que Leonor empezó con tres máquinas, tres máquinas, en Cerro Navia y hace 20 años y hoy día tiene 12 máquinas y da un trabajo estable a seis personas de la localidad. Mira. Entonces eso es muy destacable. Muy bien. Bueno, yo soy asido a las ferias. Me encanta la feria. Me encanta tener contacto ahí para tomar el olor de ese lugar de pasada. Tenís toda frejita. Mucho se le apela la memoria emotiva, ¿cierto? Hay una construcción. ¿Cómo es el vínculo con los clientes? ¿Cómo tú vas satisfaciendo la demanda que hay? Por ejemplo, tú dices, ya sabes que de este voy a hacer, no sé, voy a hacer 10 nomás, de este voy a hacer 20. ¿Cómo vas determinando eso? Yo empecé hace, como te decía, 20 años atrás fui la única. La primera, ¿me entiendes? Que se me ocurrió esto del cambio del uniforme tradicional. Después empezó al personalizado, ¿se puede? Cada colegio con su uniforme, con su logo. Entonces, hace 20 años, como te digo, fue el cambio y yo lo tomé como al tiro. ¿Me entiendes? Entonces, tuve, por supuesto, buenos años, muy buenos. Pero ahora, obviamente, esto se ha masificado y hay muchos talleres, talleres y talleres, ¿me entiendes? Entonces, ahora hay una competencia. Pero, como te digo, como yo empecé de las primeras, tuve muchos años buenos y me mantengo. Mi clientela también es muy fiel. Yo tengo ya tercera generación. Y otra cosa, yo también tengo un detallito que es importante, que no solo es para acá. También hay que invertir en nuestro cliente. Yo, por ejemplo, en el tiempo de la temporada de colegio, yo invierto, ¿me entiendes? Por ejemplo, compro una cajita de lápiz de color y le pongo su adornito, más otro cuadernito, más cualquier... Y hago un regalito para cada persona que me compra. Mira, estamos hablando de experiencia de compra y no es solo que hablábamos. Es un detallito, pero la gente se va feliz, se va feliz, porque nunca está de más. Ese es el plus que tiene el comerciante Feria Libre. En forma innovadora, empática, desarrolla mecanismos de marketing como estos. Ella regala cosas. Y también está el tema humano. Ella hoy día le está vendiendo los uniformes a los nietos. Claro. Y bisnietos también, me contabas tú. Y otra cosa, importante para mí, yo no entrego a colegio ni voy, me han citado a colegio, a reuniones, tampoco. Lo importante para mí, porque yo también vengo de una familia, yo soy curicana, vengo de una familia grande, un proveedor que era el papá. Yo me preocupo mucho, en Cerro Navia hay muchos hogares con cuatro o cinco niños, donde las abuelas a veces se hacen cargo, las mamás obviamente. Entonces a mí me interesa abaratarle el costo a las personas, ¿me entiendes? A los apoderados. Yo en 20 años, tú no me vas a creer que he subido dos veces el uniforme. Cada vez a mí me queda menos, pero me importa mi público. Porque ellos han sido muy fieles con ellos. El producto nacional, son temas nacionales. Eso también es importante. Eso es un detalle muy importante y humano, que no todo el comerciante va por ese lado, pero hay que ser humano. O seremos los del sur que somos así. No, no, tienes razón. Esto tiene que ver con los valores de uno, con los valores del tratar de alguna forma. Hay un área que seguramente, hay muchas compañías que son grandes, como que la toman como Andrés Lucha, que es el área de responsabilidad social empresarial. Pero que finalmente es súper tangible lo que tú estás diciendo. Porque tú has hecho una declaración súper clara, es decir, sabes que yo prefiero, no sé, en este proceso, prefiero no subir tanto mis precios. Prefiero sacrificar un poco de margen por ir a acompañar al cliente. Tiene que ver con esa responsabilidad social que uno tiene en clínica, ¿no? Y bueno, también se le pueden pedir por WhatsApp los uniformes. Ay, cuéntame eso, ¿cómo la tecnología se ha hecho parte del desarrollo de tu negocio? ¿Cómo lo hago? Mira, a mí todo el año me están llamando más que nada teléfono. ¿Vamos a poner teléfono? Sí, sí, claro. Obvio que pasa teléfono en la Neonora acá. Pero a mí todo el año me llaman. Pero como yo tengo lugares físicos en feria en distintos lugares. ¿Ya? ¿Siempre entro en la comuna de Cerro Navia? En Cerro Navia. Yo tengo en tres lugares físicos. Ya, tú te disto a tus caseras, a tus caseras y que sabes... Sí, de años. Imagínate, llevo 40 años en esto, pero 20 años en ropa colegial. Mira, oye, Leonor, si tuvieras que ir a la cámara, si tuvieras que darle un tips, un consejo. Si tú me permites... A los jóvenes, a los jóvenes que de repente, no sé, a algunos que andan medio perdidos, que no... ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Que se sienten medio desesperados. ¿Dónde está la clave? Porque, ¿sabes tú? Bueno, yo quería dar un mensaje, si me lo permite. Pero en cuanto a los jóvenes, que todo con esfuerzo se puede. Todo, todo, todo. La flojera hay que dejarla de lado. Porque hoy en día, desgraciadamente, los jovencitos están muy dejaditos. Terminen su estudio si se puede. Mira, yo soy de Curicó, no es tan lejos, a 200 kilómetros. Pero a mí me costó mucho llegar hace 42 años acá. Antes a uno le venía a dejar a la casa de una tía, de un pariente. Ahora se movilizan los niños a rienda, qué sé yo. Pero todo se puede con esfuerzo. Y aquí en Santiago, se puede todo, lo digo yo. Se puede todo. Todo es cansador, todo no es al tiro, pero se puede. Pero yo quería, en cuanto a lo mío... Dale, dale, por favor. A darle un consejo. Y las mamitas de Cerro Navio, que no lo tomen a mal. Yo les voy a dar un consejo. No permitan los cambios de uniforme tan rápidamente. Hay colegios que lo están cambiando cada dos, tres años. Eso es malo. No es malo para mí. Yo como comerciante más vendo, más hago. Es malo para el bolsillo de ustedes. Me gustó lo que queráis decirle, Leonor. Bien por eso. Pero claro. Bien, vos. Sí, le están cambiando. Somos una de tantos niños. Pero, oye, aquí varios estarán de acuerdo conmigo que yo fui... De los que usé el pantalocito gris con la camisita celeste, así como hasta harto. Y después me usé la camisita blanca, ya. Y fui el heredero de los uniformes de mi hermano mayor. Claro. Pero ahora esto no se pone. ¿Es cierto? Entonces ahora, como que cada dos estrellos le ponen un colorcito nuevo. Van cambiando totalmente. Mira, mira. Entonces las mamitas tienen que tener ojo. Y eso tiene que empoderarse en las reuniones. Esto no es patentado, cualquiera lo puede hacer. Pero el bolsillo de ustedes, donde hay tres, cuatro niños, no reciclan nada, pues. Oye, maravilloso, Leonor. Oye, adelante, Rodrigo. Estamos en el mes de la mujer. La mitad de los comerciantes de Ferias Libres son mujeres. Somos mujeres. Por lo tanto, un saludo inmenso a todas las mujeres feriantes en su mes para las Ferias Libres. Es fundamental el rol de la mujer. Ellas sostienen sus negocios. Son las administradores de los negocios. Son las que muchas veces tienen la patente del esposo, pero trabaja la señora. Y la señora es la que maneja y administra y sabe muy bien cuánto ingresa. ¿Cierto, Leonor? Y de pasada lo hacen muy bien. Y las mujeres somos muy buenas administradores. Sí, absolutamente. Absolutamente. Nada, maravilloso. Saludar a todas las mujeres. Sí, además que... 170.000 mujeres de las Ferias Libres. Acabamos de hacer este día lunes, acabamos de hacer este conversatorio maravilloso con todas estas mujeres maravillosas. Es una linda causa. Me encanta. Me encanta que nos empoderemos del rol de la mujer en la sociedad. Así que feliz por aquello. Marta, te quiero agradecer. Nosotros tenemos que seguir haciendo cosas. Tenemos que seguir trayendo... Bueno, vamos a seguir reporteando. No tengo un sombrero para sacarme el sombrero, pero te expreso todo mi cariño, todo mi respeto en nombre de parte de todo el equipo. Qué lindo lo que hace. A ver si algún día nos vamos a encontrar por allá en la feria y vamos a... Por supuesto. Vamos a ver tu uniforme. ¿Listo? Un aplauso cariñoso para el honor, para Marta Pendo, la encargada de comunicaciones de Asof. Y bien, amigas y amigos, durante el último año, 1.432 niñas y niños recibieron medicamentos gratis en Teletón. Y todo gracias a nuestro aporte que representa el 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón. Teletón, todos los días. Hacemos una pequeña moza comercial y ya continuamos aquí en Mercado Mairesta TV.